Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. Concierto Católico Cielo Abierto llega a Encarnación para el próximo sábado 20 de julio. Encarnación, si ya me tocó ir a Asunción hace un par de años. Encarnación es la primera vez que venimos acá, que yo vengo a cantar. Pasamos ya por aquí alguna vez, pero es un lugar lindo, me gusta. Y se come bien, la gente es amable, se parece mucho a mi casa. Me gusta mucho ver las caras felices, y aquí ves muchas caras felices. Yo creo que esta es una ciudad donde la gente es feliz. Hay elementos que los hacen ser felices, y bueno, ahora van a tener otro elemento que también les traerá un poco de felicidad, que es Cielo Abierto. El cantar siempre hace bien a la gente. Yo siempre he creído que la música acaricia el corazón y el alma de las personas. Y bueno, esta música que nosotros traemos, finalmente también viene haciendo una labor. de evangelizar. Somos un grupo que evangeliza mediante la música, y eso sana doblemente. Es tan importante entrar en acción. Sí, orar es hermoso, contemplar a Jesús sacramentado nos hace mucho bien. Pero quien no entra en acción, está haciendo una media vida, como fragmentada, como una mesa sin sus cuatro patas. Te estás como cayendo. Entonces, bueno, acá hay mucha disposición para llevar a cabo toda esta actividad. Tendremos un concierto de alabanza muy bello, donde hay, bueno, primero es un festejo muy lindo. Vemos que el clima se está poniendo a favor además. Eso nos hace mucho bien. Mucho frío atrás. Sí, cantar con frío es complicado, ¿no? Digo, Dios nos ayuda mucho, pero también cantar con frío es un reto. Y ahora acá se está poniendo el clima lindo, la gente la va a pasar bien. Estamos en la mejor disposición para que las cosas sucedan. Fran es linda y canta hermoso. Chavito Guerrero es un tipazo que canta unas canciones maravillosas. Viene Ana Bolívar de Colombia, de Bogotá. Está también Pedro y Cristal, que son nuestros directores de Cielo Abierto. También tenemos a unos músicos maravillosos. Darwin Leckler. Darwin Leckler es un gran cantante que viene de Estados Unidos. Él está en frontera con México, allá en Texas. Y es un hombre también muy sensible, muy amoroso con todos nosotros. Tiene unas canciones hermosas. Tenemos un equipo grandísimo. Es mi primera vez en Paraguay, así que estoy feliz. También me siento como en casa, en serio, porque han sido muy amorosos, muy atentos con todas nuestras necesidades. Así que, de verdad, muy feliz. Mucho regalo de Dios, mucha sanación, mucho encuentro. O sea, es importante hacer oración, pero también encontrarnos entre nosotros. O sea, poder estar entre nosotros, que somos hermanos, que nos tenemos que alentar, que nos tenemos que escuchar. Y que es súper importante eso. O sea, la vida de fe se muere sin la acción. Es así, o sea, sin estar con el otro. O sea, no tiene sentido, así que ha sido un regalo. A las 18.30 inicia la Eucaristía y a las 7.30 ya inicia la Adoración. Así que ahí los esperamos. Mañana también vamos a estar. Parroquia San Roque González de Santa Cruz. También en el mismo horario, a las 18.30, la Eucaristía. Y a las 7.30 ya inicia la Adoración también. De verdad, es una preparación para este momento tan hermoso que el Señor nos regala el día sábado. Así que los esperamos. El concierto que tiene como finalidad incrementar la devoción y adoración hacia el Santísimo Sacramento del Altar, que se realizará este sábado a partir de las 19 horas en el Polideportivo del Colegio San Roque González de Santa Cruz.